Lunes 28 de septiembre, señores, que gusto iniciar, había ya la entrevista, vamos a referirnos a las repercusiones a propósito del fallo conocido el día jueves, recordemos a las 9 horas con 30 minutos, ya teníamos esa respuesta favorable, eso sin duda ha generado también repercusiones en Chile, vamos a conocer los detalles, pero antes permítame saludar a Karen Longarix, se encuentra con nosotros en los estudios, buenos días Karen, bienvenida. Buenos días Gabriela, mucho gusto. Y bueno, vamos a comenzar la entrevista, pero antes permítame compartir aquello que habíamos señalado, y es que en los medios de comunicación se ha conocido aquella encuesta que hace referencia justo al 54% de los chilenos que cree que el fallo fue una derrota, esto ha sido publicado a través de los medios, el Mercurio para ser preciso, la Universidad del Desarrollo que ha realizado este estudio tras la resolución, el 54% de los chilenos considera que una derrota, el fallo de la Corte Internacional de Justicia que se declaró competente para atender la demanda marítima, así también la muestra ha sido de 408 casos, de los cuales solo el 19 cree que el fallo es una victoria de los chilenos, mientras que el 27 no responde, las conclusiones de la encuesta también han determinado que el 83% considera el fallo como injusto, mientras que el 14 lo considera muy justo. Estos datos que se han conocido esta jornada, 7 de la mañana con 7 minutos, ¿cómo hemos recibido la noticia Karen? Bueno, nosotros hemos recibido en la Facultad de Derecho, hicimos un foro para una reunión, inclusive estuvo presente un ex canciller, vimos, escuchamos la sentencia y luego ingresamos a una etapa de opinión entre nosotros, los profesores y bueno, el ex canciller, y ha sido pues una sorpresa muy grata para todos los bolivianos saber que la Corte Internacional de Justicia abre su competencia para conocer nuestra demanda, es decir, la demanda en sentido de que Chile tiene la obligación de negociar una solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia. Cuando se habla de esta negociación, y decíamos esta negociación de buena fe, este diálogo que se busca, hubo dos interpretaciones, ¿no? Para Chile, el hecho de que se diga Bolivia no gano nada, o la otra a la que hemos escuchado las autoridades nacionales de decir, si vamos a negociar para buscar un acceso soberano al Océano Pacífico. Sí, efectivamente, el fallo de la Corte es muy claro, se expresa en términos muy claros, no hay necesidad de hacer mucho esfuerzo en interpretar esto, la Corte señala que el petitorio de Bolivia, en sentido de que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida libre y soberana al mar, no está contemplada en el Tratado de 1904 y que es una...